Guatevisión presenta Aceite Olmeca Light El aceite saludable Presenta Bueno amigos ya estamos aquí listos en su segmento de menú saludable Gracias a Olmeca Light y recuerden que con Olmeca Light vamos a obtener un aceite 100% de soya Adicionado con omega 3 y omega 6 y doblemente refinado Así que ya saben para un menú saludable Olmeca Light Vamos a empezar el día haciendo estas tostadas a la francesa con una salsa de chocolate ¿Les parece si leemos los ingredientes? Tostadas a la francesa con chocolate Una pieza de huevo Una taza de leche Tres rodajas de pan integral Cantidad necesaria de chocolate Dos cucharadas de azúcar granulada Una cucharadita de nuez moscada Un cuarto de taza de queso crema Bueno amigos ya estamos aquí preparados Vamos a empezar a hacer el aparato para hacer las tostadas a la francesa Y vamos a empezar por cascar el huevo ¿Si? ¿Se dan cuenta? Aquí se me fue un pedacito De cáscara Ya lo retiro Por eso siempre vamos a empezar en este caso Con el huevo Si fuéramos a hacer más Necesitamos hacer dos huevos cascados Lo que hacemos es lo hacemos en un recipiente más pequeño Y lo vamos incorporando uno a uno Ponemos la leche Ponemos un poquito de azúcar Y le vamos a poner un poquito de nuez moscada Esto le va a dar bastante, bastante aroma Y después vamos a batir Igual a esto le podemos poner canela en polvo Le podemos poner ahí cualquier especia que nos guste A mi como me gusta estar siempre experimentando con sabores nuevos Pues le vamos a poner esta nuez moscada Vamos a dejar reposar la mezcla Y vamos a poner fuego intenso Vamos a utilizar un poquito de Olmeca Light Para el sartén Con esto es suficiente Y en este otro sartén Lo que vamos a hacer es Simplemente vamos a Poner un poquito De chocolate Y le vamos a poner un poquito de agua Lo que quiero es que se funda Vamos a poner un poquito de agua acá Y se va a fundir Y esa va a ser nuestra salsa Vamos a ver como va esto Vamos a prepararnos con un papel absorbente O puede ser un trapo limpio Para retirar el exceso de grasa del sartén Solo estamos esperando que se caliente bastante bien Vamos a poner un poquito de agua acá Y vamos a poner El fuego Mediano No tan intenso Y tampoco tan bajo Vamos a ver si está bien dulce Está perfecto Bueno Uy El saborcito De la nuez moscada está presente Bueno ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tomar La rodaja de pan integral Y la vamos a sumergir Lo que queremos es Que se ablande un poquito Por lo general esto se puede hacer con Pan rezagado Pan que esté un poquito viejo En el refrigerador Les va a quedar bastante bien Bueno aquí le hace falta un poquito De calor Ahí van a ir Van a ver como va a empezar a cocinarse Si se dan cuenta este pan Ya lo tenía guardado en refrigeración Un par de días Entonces para no usarlo en un sándwich Que puede ser un poquito difícil Por lo mismo que se está poniendo duro Lo ponemos en la mezcla de huevo con leche Se va a ablandar Y ya vamos a poder Cocinar Vamos a ver como aquí el chocolate Ya se empieza a fundir Ahí van a ver como Vamos a obtener Solo de poner el chocolate ahí Vamos a obtener Una salsita ¿Sí? Ven Vamos a dejar que se reduzca Igual Estoy usando este chocolate con leche Ustedes pueden usar el chocolate de beber Esa es una manera también interesante de Incorporar esto a la preparación Yo estoy usando par integral Pueden usar sin ningún problema Pan blanco No pasa nada La idea es aprovechar Por ejemplo se nos va quedando rezagado el pan en refrigeración La idea es eso Aprovechar ese pan rezagado Vamos a cambiar un poquito Porque este es fuego más intenso Y ahí lo vamos a tener Excelente Entonces vamos a empezar a Remojar esta otra rodaja Aquí vamos a dejar que esto se siga reduciendo Hasta obtener La consistencia que queremos Voy a poner a fuego muy bajito Así me da tiempo De que se vaya cocinando Las tostadas a la francesa Ahí vamos Yo seguí aquí cocinando Vean como redujo La salsita del chocolate Chocolate, agua Simple Un poquito de fuego Aquí se ha ido cocinando Las tostadas a la francesa Una a una Ya están Así que Vamos a Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a poner un poquito de queso crema En medio Vamos a hacer un como sandwichito Con Las french toast O tostaditas a la francesa Y las podemos ir armando también Con un poquito de Frutas Jalea Solo son Formas diferentes De hacer esto Vamos a poner un poquito más Aquí arriba Y lo último Sería Salsearlo Entonces tomamos El chocolate fundido Y salseamos Todo el plato Procurar que Cubra toda La superficie Y que también tengamos Un poquito de salsa De chocolate En el plato Esto es para que podamos Ahí sigue Cuando lo estemos comiendo Ir limpiando La salsita ¿Listo? ¿Está bien? Unas tostadas a la francesa Bastante sencillas Diferentes Con una salsa Bastante diferente Pero con sabores Que estamos acostumbrados ¿Sí? Así que Ahí las tenemos Espero que las disfruten Que disfruten hacerlas Tanto como yo Los disfruté Nos vamos a ir a un corte comercial Y cuando regresemos Ya vamos a estar listos Para hacer estos juegos estrellados Con lomito No se lo pierdan Aceite Olmeca Light El aceite saludable Presentó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!